¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a dejar Enrique de dar puñetazos a placas de metal, por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame! Pero es que suena como si te dices un puñetazo a una placa de metal. No, que no, que no, que ya no quito. Enrique, hazte un Rocky, hazte un Rocky. ¿Un Rocky? En plan, pégale puñetazos a la pancha de metal que tienes ahí, va. Y le da puñetazos el tío. No, un garaje grande. Un parca. Finlay que a Ninja, bro. En el otro side. Espera, espera, que me hago la del Ninja, eh. A la izquierda. A la izquierda. Me hago la del Ninja. Lesión aquí, lesión aquí, pero aquí. Que me muero y soy el touch. Si te vuelvo... Si te vuelvo... Si te vuelvo a piquear, le mato a Miguel. ¿Le baiteo? Espera. Muerto. Baitadísimo, eh. Pero... Escúchame, Fran. Eso de carreada a plata uno. Perdona. No he mentido. Carreando yo a los guiris. Tienen armas, chicos. Otro al final de la puerta. Cuidado, cuidado. Miguel, ahí izquierda. ¿Dónde está? ¿Está caído? No, no, que voy a... No, no, que voy a... Está arriba. ¿Qué? WTF? ¿Qué coño es eso? Voy a clipear eso. Let's fucking go, bro. Ahí, ahí. Let's freaking go. ¿Veis como han cambiado las escaleras? Que ahora son diferentes. Sí, la de la Prince, ¿no? Es verdad, sí, sí. Pero ¿cuándo han metido esto? Ah, hoy. Que rumea, que rumea. Yo, yo, yo. Vale. ¡Hala, qué gracioso! Te cuentan chistes las caneles, ¿no? Contamos chistes. O sea, que zare la chitosita del grupo, ¿no? Sí, sí, las chistes. Vale. ¿Tú te sabes el chiste, Sara? A ver. Sorprendeme. De cómo... Cómo dejar a un imbécil esperando. A ver, sorprendeme. Madre de caca. Unos redsters. Unos redsters. Tengo un black, pero en barco. ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Venga, hombre. Venga, hombre. ¡Déjame un black operator standing! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Casi! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! Y en el chat diciéndome, ¡Es que vais a perder! ¡Es que habéis perdido ronda seguida! ¡Vale! ¡Vale! Tienes que tener muchos pelos a los huevos ya, ¿eh? Pues no, porque me depilo. Ya uno por escaleras, tío. De escaleras, vale. De escaleras, de azules. Suac. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Me han destrozado una de vida, cabrones. Ya está, ya está, ya está. Escucha, Enrique, tensa uno detrás del escritorio y a tu izquierda. Mátalo. ¡Ahí está! No puedo llegar a creer. Bueno, un puto, Enrique. ¿Dónde, tío? Es que tengo la pared muy lejos. Puro escaleras, mi igual. Caleras, escaleras, escaleras. Madre, reculo. Quédate ahí. No te creo, no te creo, no te creo. No me lo puedo creer. Lo que ha fallado la... No, no, no. Lo que ha fallado, y qué sangre fría de aguantarte. De espaldar. No, no me ha tocado a mí. Me la habéis dado. Lol. ¡Tapeado! Ay, te has regado, joder. Tengo uno detrás del sofá de Trophy. En el fin. ¡Hala! No, tío, un punto. Se me ha matado con SMG desde ahí. Está muy tocado, eh. Es que este juego es pa' mear y no echar gotas. ¿Zorro? Sí, tengo uno en Trophy y otro en Main, eh. Pues... Te decimos si va por la rotación. Vale. Pero vamos. Pues si va por el blue. Aguanta, aguanta. Tienes una piña de impacto, Enrique. Con eso ganas. Me cago en la leche. Está trolling, Enrique. Pero que no... Cerrada en un... O sea, no lo entiendo, tío. Qué necesidad hay. ¿Lo tenéis en pasillo? Pin 2. Yo tengo uno en azules. Pin 2. Wallback, wallback, wallback. Buena. Cuidan motos, eh. Está plantando la barra. Está plantando. No está, no está. Buena. Buenísimo, chao. Júganme de cadera. No way, tío. 3K. Otro por el mismo sitio. Que te pego un tap, eh. Avisado. Bueno, te recuerdo que le doy clases, ¿no? ¿Eh? Te recuerdo que le doy clases. ¿Aquí no vengo? Sí. Pero... Dar clases de mates no implica dar clases de remo. Mierda. Ojalá ser tú ahora mismo. Eso lo dicen todos. Pero... Me vuelso la ayuda. Un único y verdadero. Mierda. Ahí hay otro, ¿tú? Eh. O el tractor rojo. Como me toco un tractor, te juro que voy a tu casa y te remento la cabeza. Ahí va. Vale, vamos allá. Es legendario. Es legendario. Es legendario. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Por fin algo útil! Hostia, pues está bien guapo, eh. Está bien guapo. Está bien guapo. Un camuflaje para el Paraclash. Como todo bien. No, cabrón. Está moviado. Se le ha caído. Agua. Vamos, Frank. Lo matamos de igual, vale. Le tiro piñase pa' esto. Pulse, pulse, pulse. Aquí, aquí, aquí. Tienes uno en ping 4, ¿vale? Eh... arriba. Muerto. Bueno. No, 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 no. Un ventana. ¿Creece una foto? ¡Gracias!